Ejército TV, todo por la patria. En el año 2023, sofocó un incendio forestal en un área de 324 manzanas de maleza, en coordinación con el Instituto Nacional Forestal, en la Reserva Natural Península de Chiltepe, ubicada en el municipio de Mateari, departamento de Managua. El esfuerzo que hace el Ejército es muy importante, dado que es la institución que tiene los especialistas en este tema, para el tema de atención y control de los incendios. Bueno, creo que sin el esfuerzo de ellos o sin el apoyo de ellos, pues esto se complicaría. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a las zonas aledañas. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.